Hola gente como estan, espero que vean un nuevo video, un nuevo mod de FNAK, hoy vamos a jugar Versus Mad Fighting, algo asi, que verá, que verá, que estaba muy fuerte boludo Vamos guacho, vamos, dale, pum pum, dale, bueno, antes de empezar el mod, vamos a leer un chiste humor negro que dice asi A ver, no conviene tomarse la vida demasiado a pecho, de todos modos, no se sale vivo de ella También son chistes, son feas, pero aún no importa, eh, algunas chistes son chistosas, pero bueno, no importa Eh, este mod, este fucking mod, me obligó a jugar, osea, como era, que se llama, Versus Mad Boxing Fight Me obligó a modificar mi teclado, me obligó a jugar con 6 teclas Tengo la W y la O que son reemplazadas por el espacio, el espacio es para curarse la vida Voy a perder, seguramente, pero hoy, el día de hoy, voy a pasarme este puto mod Ni siquiera puede pasar en directo una sola canción, boludo, y son 3 Que digo, vamos, dale, dale Tocarlo mas rapisimo, boludo Vamos, carajo Vamos, carajo Ok, bien, que hijo de puta Ves, yo tengo que estar así, toqueteando para quedar trompadas Para, para, hice espacio, para rellenar el escudo Vea, mira Ves esto Mira como se va a bajar, eh Morte lo más rápido posible ¡Perfecto! 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 Gente, hice la de Toretto ¿Cómo era la de Toretto? Amor Sí, familia, exactamente Agarré Y modificando Acá está mi esposa Modificando Que no quería aparecer Modificando el teclado Con O y la W No me funcionó porque me seguía cogiendo, literalmente Así que dije Necesito dos beazos más Bueno, dos manos más, en realidad Y le dije a mi esposa Hermosa Aparece de vuelta ahí Eh, que me ayudara Le cambié dos teclas que estén cerca de ella Y voy a tocarle sin asco Yo me voy a encargar de las flechitas Y se va a encargar a rellenarme el escudo lo más rápido posible Así no pierdo ¡Vamos, carajo! Sí, me voy a llenar el culo también ¡Vamos, carajo! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Cuando toque a mí, cuando toque a mí, cuando toque a mí! ¡Eso! ¡Carajo, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡El teojo de la familia, papá! ¡Vamos, carajo! ¡Dale! ¡Vamos, carajo! ¡Dale! ¡Vamos, carajo! ¡Dale! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios! ¡Dale! ¡Ah sí, pensé que había viajado! ¡Ah! ¡Tengo un shoque! ¡Dale mujer, dale! ¡Ahí está! ¡Para! ¡Sí! ¡Para! 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 ¡Descalcemos un poco! ¡Bien! ¡Pase vuelvo la primera canción! ¡Choque los cinco! ¡Ah! para que no sientan las muñecas ay jesucristo ay amor ¿sí hay cosa? ¿por qué haces con los dos dedos? hace así ay dios mio bien, luego de un descanso de, no sé, 3 y 4 minutos más o menos, ya yo me siento un poquito cansado los besos, pero está bien vos ya te mejoraste, ¿listo? vamos, ya prepara la mano dale 1, 2, 3 ah, no tengo que esto ok, ok chupa una pija boludo no voy a amblar, no me rompan las bolas ya es demasiado boludo perfecto coach chupu chupa una pija guacho ¿Está? ¿Está o no está? ¡No! ¡Termio! ¡Termio! ¡Fácil! ¡Técnico! ¡Termio! ¡No! ¡Una pica! ¡Venga! ¡No quedo, no quedo, no quedo! ¡Dios! ¡Deja de bailar! ¡Mujer! ¡Tenki, tenki! ¡Si es así, tenki! ¡No! ¡Va a subir en un momento! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me coso! ¡No! ¡Caca! ¡No! ¡No! ¡Tengo ten! ¡No! 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 ¡Puede que dices acá! ¡Tengo que estar consente de...! Bueno, me voy No me digas, me voy, no me digas, me voy, no me digas, me voy Déjame en mis ojos Uy, ¡por Dios! ¡Hasta que te mire allá, boludo! ¡Hasta que te mire allá! ¡Hasta que te mire allá! ¡Ayyy! ¡Conchudo! ¿Qué tocaste? ¿Tocaste F1? ¿Ahora lo salió? ¡Mirá! Semana completada. SK Así instalada. Posiente, posiente para continuar. ¡Toma! ¡Le ganamos! ¡Mierda, carajo! ¡Toma! ¡Soreca! ¡Se me va a mierda! ¡El penejito que me dijo que lo pasaba del celular! ¡Que me chupa un huevo! Literalmente el penejo de mierda. Amor, muchísimas gracias. Me acabaste de mostear. ¿Para qué sirve una relación? ¡Ah, hijo de puta! No, mentira. Te lo obvio. Dios, no siento el verso. ¡Hijo de puta! Al final... Así como... ¡Pará, boludo cachito! ¡Ay, Dios mío! Sí. Yo exijo ahora que... ¡Un huevo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, gente. Sí, de nuevo, sí, te damos. Gracias. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscribanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales. Le están debajo en la descripción. Compartan el video. Si querés que hacemos más, no se olviden de click en la campanita. Así notifican cada vez que subo un video. Igual si no lo notificara, subo video todos los días a las 9 pm hora argentina. Acá está la tarjeta con el mod anterior, el mod siguiente de Final Thanking. Les dije que lo iba a ganar. ¡Chingada madre! Y falta el oro todavía. Faltan como cuotos mavos. No importa. Pero no son tan jodidos como este. Pasamos el mod más difícil del mundo. Tengo entendido que era este. El mod más putamente difícil del mundo. O el de Shaggy y Matt. No sé. Pero bueno. Tenemos que onda. ¡Me den la mano! ¡Me den los brazos! Que termina acá. Edito. Listo. Abos con la descripción. Tainta la reproducción. Con todos los mods. Que juguen de Final Thanking. Y la página oficial del canal. Con mods. Y un montonazo de cosas que no se pueden perder. Así que nada gente. Un saludo aquí un montón. Cuídense. Bye. Chao. Ay ya no pueden girar la mano bro. Chao. Chao. Chao.